Hola, bienvenidos a este su canal. Vamos a cocinar fácil y sencillo una tartaleta de jitomate o tomate con queso. Sí, yo ya tengo aquí avanzado el proceso para que sea muy rápido porque la verdad sí es muy rapidito. Miren, yo compré la pasta de hojaldre ya elaborada en Ahorrera, la venden en Ahorrera, en Soriana, en Walmart. Ya nada más la extiende, le das forma, la extiendes con una poquita de harina, le das forma, la pones en un moldecito desechable o si tienes ya para pies, pues también lo puedes hacer ahí, engraseé y enhariné mi molde, puse la pasta, la piqué con tenedor. Sí, ahorita la voy a cocer un poquito esta. Anota los ingredientes, por favor, son bien facilitos. Yo aquí tengo tres jitomates o tomates picados, como podrás ver, no muy delgaditos los piqué. Mira, aquí los tengo. Les voy a poner, los voy a sazonar, estos con poquita sal de ajo, por acá la tengo. Aquí tengo sal de ajo. Son tres jitomates cortados. Yo voy a hacer tres jitomates para dos tartaletas. Yo voy a hacer dos. Voy a hacer dos de estas. Tengo queso mozzarella, tengo queso parmesano ya rallado, tengo de este quesito, que es queso cabra. Este yo lo compré ya, ¿cómo se le puede decir? Con cierto sabor a cebollín y cilantro. Sí, si tú lo quieres comprar natural, también lo puedes encontrar natural en Walmart. Yo lo compré en Walmart. Tengo mostaza, pero esta mostaza es Dijon. Ok, esta le va a dar mucho sabor a tu tartaleta. Aquí tengo tres cucharitas de aceite de oliva, con las cuales yo puse especias. Puse lo que es tomillo, orégano y albahaca. La puse, la molí, vienen en mi molcajete. Hice polvito todas esas especies, pero creo que venden especies ya sí, de todas juntas, ¿eh? Creo que sí venden por paquetito, pero yo no tengo, yo lo hice todo junto y lo puse en aceite de oliva. Sí, esto es lo que le va a dar mucho sabor también a tu tartaleta. Entonces vamos a aderezar lo que es el jitomate, con poquitas sal de ajo. Vamos a hacer esto, vamos a hacerle poquito. Vamos a aderezarlo. Y enseguida vamos a coser esto un poquito. Vamos a ponerle aquí arriba un papel aluminio o papel encerado y le vamos a poner granitos de frijol o arroz para que no se nos suba la masa, ¿ok? Aquí ya cosí un poquito la masa de hojaldre. Ahora voy a empezar el procedimiento. Voy a empezar a poner la mostaza. Esa me gusta otra cucharita más pequeña. Voy a poner la mostaza. Acuérdese que es mostaza Dijon, ¿eh? Esta tiene muy buen sabor. Así voy a ponerle a los dos. Acuérdense que yo voy a hacer dos tartitas. De funder queso. Ya que puse la mostaza, voy a poner el queso con mis manos muy limpias. El quesito de cabra. Y voy a empezar a hacer esto. El quesito se va derritiendo con el calorcito, ¿eh? De la misma pasta. ¿Ok? Con eso es suficiente. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Me juego mis manos. Me juego mis manitas y seguimos. Ahora vamos a poner nuestra primera capa de queso mozarella. Ya pusimos quesito de cabra, mostaza. Y ahora ponemos nuestra capa de queso mozarella. Yo quiero que salga con bastante queso. Vamos ahora al otro. No sean tacaños, échenle queso, échenle queso. Acuérdense que es con tomate y queso. Ok. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Ahora voy a empezar a poner el parmesano, pero poquito. Ok. Voy a poner poquito nada más. Porque quiero ponerle por arriba y al final. Ahorita van a ver. Un poquito queso. Ahora vamos a empezar a poner el tomate, ojitomate. Así. Acuérdense que el tomate es rico en potasio. Estos pedacitos que yo corté los quería para esto, miren. Para rellenar estos huequitos que quedé. Sigo con la otra. A mí me encanta el tomate, ojitomate con pura sal. Miren. Vamos acomodando. Vamos rellenando. Ahora uso los pedacitos que corté. Ok. Ok. Ahora fíjense lo que vamos a hacer aquí. La mezcla que hicimos de hierbas con aceite de oliva. Yo tengo una brochita que está un poquito fea, pero en estos casos ayuda mucho. Esta la tengo nada más para la cocina. Pero pues ya está. Le di mucho uso por ahí al negocio que tenía. Y la conservo como para estas cosas, miren. Vamos poniendo esto así. Cubrimos todo, todo lo que son los tomates. Con esta mezcla que hicimos. Si nada más quieres ponerle aquí nada más albahaca, orégano, está bien. Eso sí, tiene que ser con aceite de oliva, eh. Con aceite de este para guisar, de ese normal, no. No sale tan buena. Yo aquí veo un hoyito que le voy a poner un tomatito. Ok, cubrimos todo bien, todos los tomatitos bien, bien bañaditos. Vamos a acabarnos la mezcla. No hay que dejarla. Acabamos toda la mezcla. Ok, ya acabamos. Ahora, yo por último voy a ponerle queso parmesano por encima. Esto es opcional, eh, también. A mí me encanta el sabor del queso parmesano. Ok, ya están listas para irse a nuestro horno por 10 minutos o 15. Dependiendo mucho de tu horno, como caliente. Yo los voy a dejar alrededor de 10, 15 minutos. Vamos a meterlos al horno y ahorita regresamos. Bueno, ya están nuestras tartas de tomate. Las voy a sacar para que las vean cómo quedaron. Ay, huele bien rico, eh. Por acá tengo la otra. Y estoy esperando a mi comadre para degustar este rico, ricas tartaletas que hice. Miren. Vean qué rico. Ay, sí, qué rico. Qué rico. Y bueno, mientras ella llega, se enfrían un poco. Uy, mira qué ricas. Están bien doraditas. Ya nada más que se enfrían un poquito las partidas. Y bueno, aquí ya quedó lista nuestra cena. Miren. Yo, bueno, nosotros la vamos a acompañar con la ensaladita que hice yo. Con crotones, con manzana, aguacate, lechugas y otras combinaciones. Y como este plato es para mi hija, pues le vamos a echar aderezo ranch. Prepárenlo a su casa. La verdad sí es muy fácil. Es muy fácil de preparar, eh. Y no es, este, un plato difícil de elaborar. La verdad, eh, yo pienso que en lo que gastarías más dinero, pues es en el tipo de quesos que le quieras echar. Ok, aquí le vamos a echar. Miren. Aderezo ranch. A la ensalada. Y a probar. Yo lo voy a probar. Miren. Vamos a probarlo. Huele bien rico. Huele a todas las especies que le echamos. Miren qué rico. Dale like. Suscríbete a nuestro canal. Y compártelo en tus redes sociales. Y por supuesto comenta. Critícanos. Haláganos. Júzganos. Mátanos. Pero comenta algo. Hasta el próximo video. Bye.